¿Qué beneficio nos aporta correr cada día? ¿Realmente es tan beneficioso correr cada día? Personalmente hago un plan de entrenamiento donde no descanso ningún día. Siempre se ha dicho que el descanso es el mejor entrenamiento, pero ¿por qué no descanso? En este vídeo te voy a contar por qué corro todos los días y los beneficios que te va a aportar. Hola amigo, mi nombre es Carlos Rojo y te doy la bienvenida a este canal donde cada semana subo vídeos de reviews de zapatillas, consejos para running para que en definitiva seas un mejor corredor. Así que sin más te invito a que te suscribas a mi canal, tu suscripción me apoya muchísimo y también que si te gusta este vídeo te dejes un buen like. Bien, arrancamos. En este vídeo te quiero contar los beneficios de correr a diario. Tú corres 30 minutos a diario y vas a obtener unos beneficios que te voy a explicar a continuación. Después te explicaré por qué yo no descanso durante ningún día de la semana. Esto es algo ya más personal, a mí me da muchos beneficios el hecho de correr día a día y te lo voy a explicar en este vídeo. Bien, y sin más dilación pasemos a hablar de los beneficios de correr a diario. Corre 30 minutos cada día y obtendrás estos beneficios. El primero, vas a estar más feliz. Tu estado de ánimo va a mejorar y esto se produce por la liberación de endorfinas. Si tú cada día corres 30 minutos, aunque sea sales a caminar y correr o aunque sea hacer caminatas, vas a liberar endorfinas y vas a tener un mejor estado de ánimo. Segundo beneficio que vas a obtener, te va a mejorar la función cerebral. El hecho de hacer ejercicio está demostrado, tiene evidencia científica, que tu función cerebral va a mejorar. Tercero, te va a mejorar la calidad del sueño. Por el simple hecho de correr todos los días, por la noche vas a descansar mejor y esto te va a repercutir también en un buen estado de ánimo. Todo está relacionado, si tú descansas bien, vas a estar mejor durante tu día a día y también vas a rendir más. Cuarto, vas a quemar muchas calorías. Correr es una actividad que gasta muchísimas calorías y con ello vas a aumentar tu gasto calórico durante el día y te vas a poder permitir comer un poco más. Vas a poder tener una dieta mucho más flexible, sin riesgo a engordar. En dietas de pérdida de peso, incorporar la carrera, aunque sea caminar y correr, te va a aumentar mucho el gasto calórico y por lo tanto va a ser mucho más fácil que estés en déficit calórico y pierdas peso y te vas a adelgazar. Quinto beneficio, vas a aumentar tu salud cardiovascular y con ello vas a reducir el riesgo de padecer cualquier enfermedad cardiovascular. Y sexto, vas a mejorar tu sistema inmunológico. Se ha visto que si haces deporte a diario, sobre todo si corres a diario, vas a mejorar tu sistema inmunológico y te vas a poner menos veces malo. Bien, con estos seis beneficios creo que ya ha englobado muy bien lo que te va a aportar correr cada día. Aunque sea correr 30 minutos diarios, te va a aportar todos estos beneficios. Por ello te invito a que lo pruebes. Pero ojo, debes de saber que correr es muy lesivo. Tienes que tener mucho cuidado e incorporar la carrera paulatinamente. No te pongas a hacer 30 minutos de carrera de golpe si empiezas desde cero, porque posiblemente empiecen las molestias y luego las lesiones y no vas a poder seguir corriendo. Correr, como te digo, es un deporte muy lesivo. Debes de elegir un buen calzado, sobre todo es algo muy importante, son tus neumáticos elegir un buen calzado. Después también debes de hacer una carga progresiva en el volumen y también en la intensidad. No empieces corriendo media hora de golpe, sino que debes de empezar pues haciendo caminatas, después caminar y correr, hacer esos famosos cacos y poco a poco incorporar la carrera. También me gustaría recomendarte que incluyas el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza tiene también muchísimos beneficios. Si combinas las carreras de 30 minutos diarias, o aunque sea al principio no corras todos los días, sal a caminar, con entrenamiento de fuerza, tu salud va a mejorar una barbaridad. Dicen que el entrenamiento de fuerza es la polipíldora para tratar cualquier tipo de patología. Sin lugar a dudas, mi recomendación es que empieces a salir a caminar cada día y que hagas entrenamiento de fuerza y paulatinamente vayas metiendo a la carrera, haciendo los cacos, y luego ya podrás correr 30 minutos, 40 minutos, sin ningún tipo de problema. Bien, una vez ya te he dicho todos los beneficios y cómo incorporar la carrera a tu día a día, te voy a contar por qué yo no descanso ningún día de la semana. Cuando se busca rendimiento, como es mi caso, que yo quiero rendir, y hago bastantes kilómetros a la semana, sí que es cierto que viene bien meter días de descanso. Este es el día en el que vas a asimilar todo el trabajo y no hay nada más anabólico, es decir, que construya, que el propio descanso. Pero es cierto que vivimos en una sociedad sedentaria. Yo me paso el día sentado trabajando. Si no hago ejercicio, mi vida es totalmente sedentaria, no me muevo. Por lo tanto, por eso incluyo siempre alguna actividad física, ya sea en los días de descanso de carrera, ir al gimnasio a hacer fuerza, o incluso hacer 30 o 40 minutos de rodaje muy suave en la cinta del gimnasio, que tiene menos impacto. Yo todos los días trato de hacer ejercicio porque mi vida es bastante sedentaria. Estoy todo el día en casa, trabajando, como mucho voy a la oficina, pero voy en coche, estoy todo el día sentado, y por eso hago ejercicio todos los días, porque si no hago ejercicio es que no hago nada, soy totalmente sedentario. Entonces, por eso yo practico el running todos los días del año. Es que, sin excepción, todos los días del año practico running o bien entrenamiento de fuerza. Evidentemente hay que meter algún día de descanso. Yo hay algún día que descanso aprovecho, pues que voy muy atareado, o que tengo algún compromiso y aprovecho para descansar. Pero es que últimamente veo que si descanso no me encuentro bien mentalmente, me encuentro más cansado, descanso peor por las noches. A mí me viene muy bien correr, hacer ejercicio me viene bien, me encuentro con más energía, me encuentro a nivel mental mucho más fresco para poder llevar mi día a día. Yo tengo hijas, tengo un trabajo, tengo las redes sociales, tengo muchas ocupaciones en mi día a día, pero el hueco de correr para mí es sagrado, porque eso me mantiene fresco a nivel mental para poder afrontar todas mis tareas. De hecho, a veces lo analizo, voy de culo durante mi día a día y digo, va, Carlos, hoy no salgas a correr, sí, total, has corrido todos los días, por un día que descanses, así podrás avanzar faena, pero es que me lo marco como obligatorio, porque sé que si voy a entrenar, si voy a correr o voy al gimnasio a hacer, pues entrenamiento de fuerza, luego me voy a encontrar mucho mejor y voy a rendir mucho más en las actividades que haga. Ya sea, pues estar con mis hijas, estaré más contento, ya sea grabar este vídeo, por ejemplo, de YouTube. Voy a estar mucho más fresco para hacerlo. De hecho, antes de grabar este vídeo, me encontraba un poco cansado y he hecho un poquito de gimnasia antes de arrancar el vídeo. Y eso me ha subido un poquito el nivel de frecuencia. Me encuentro mucho mejor a nivel mental para grabar este vídeo. Hacer ejercicio es la cura. Que no es broma, hoy, por ejemplo, me he levantado a las 5 de la mañana, he ido a hacer entrenamiento de fuerza al gimnasio, también he hecho un pequeño rodaje en la cinta, y luego me he ido a trabajar. He estado todo el día fuera de 7 hasta las 5 de la tarde. He llegado a mi casa, reventado, a nivel mental no me encontraba bien, y he dicho, hostia, pero yo quería grabar un vídeo de YouTube. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora? Pues me he tirado al suelo y empecé a hacer flexiones, he hecho abdominales, he hecho un poco de core, bueno, he hecho un poquito de gimnasia, y eso me ha subido el nivel de frecuencia. Me empecé a encontrar bien y he dicho, venga, va, coloca el móvil y grábate y explica esto a tu comunidad. Y es que os vais a reír, pero cuando corro es donde se me ocurren las mejores ideas. Yo estoy corriendo y se me ocurren las mejores ideas para grabar vídeos, etcétera, etcétera. Realmente, después de la carrera, mi actitud es mucho más optimista y por eso la incorporo día a día. Yo no fallo, hago 100 kilómetros todas las semanas. Llevo haciendo 100 kilómetros todas las semanas desde este principio del 2023 y realmente tengo el reto personal, que bueno, ya os grabaré un vídeo si lo consigo hacer, lo voy a anunciar ahora. Tengo el reto personal que me marqué en enero de 2023 de llegar a la cifra de 5.000 kilómetros corridos cuando acabe el año. Es una auténtica barbaridad. Esto supone, pues, no fallar y hacer 14 kilómetros de media diarios. Entonces, no te recomiendo que hagas esto ni mucho menos. Esto es un reto personal mío, soy un corredor avanzado y es algo, pues, que a mí me aporta mucho, el correr día a día. También es una manera de motivarme a salir todos los días y quiero hacer la cifra de 5.000 kilómetros. Voy bien, estamos a mediados de octubre y ya llevo 4.300 kilómetros en lo que va de año. Tengo margen, puedo hacer 300 kilómetros en noviembre y 300 en diciembre y llego perfectamente. Así que la cosa pinta bien, pero cruzo dedos que no me quiero lesionar. Siempre el riesgo de lesión es altísimo. En la carrera a pie, pues, la gente se lesiona muchísimo. El riesgo de lesión es altísimo y, pues, sé que tengo que tocar madera porque siempre te puedes lesionar. Requiere de mucha precisión en el entrenamiento. Requiere de regular mucho la intensidad. Requiere de regular mucho el volumen. De llegar a un volumen de manera gradual. No te pongas a hacer 100 kilómetros de golpe. Pues, bueno, todo esto os lo quería contar. Este reto de los 5.000 kilómetros en el año 2023. Pensad que para poder llegar a este volumen de entrenamiento también tienes que regular mucho la intensidad. Yo solo hago un día de calidad a la semana. Esto ya lo llevo haciendo, pues, un par de años. El meter solo un único día de calidad en 2022 lo hice sin tener ningún reto de hacer 5.000 kilómetros. Y, realmente, mi rendimiento fue muy bueno. Hice marca en media maratón. Una hora once en media maratón. Con un único día de calidad a la semana. He conseguido muy buenas marcas haciendo este tipo de entrenamiento. Pero me permite hacer mucho volumen porque la intensidad la regulo mucho. Si tú intentas hacer 100 kilómetros todas las semanas durante un año te vas a lesionar porque posiblemente la intensidad no la vas a regular. Así que te pido, por favor, que regules mucho la intensidad y que vayas con mucho cuidado porque correr es muy lesivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabes por qué hago ejercicio todos los días del año. Ya sea correr, entrenamiento de fuerza. Ya te he explicado los motivos. También te he explicado los beneficios que te va a aportar si lo haces tú. Si tienes cualquier tipo de duda, déjamela en los comentarios que yo estaré encantado de solucionarla. Y nada, familia, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!